... Capitán Gonzalo Gutiérrez Fuentes, comisario subrogante de la segunda comisaría de Gilport. En relación al procedimiento condenido por un sujeto por la ley de drogas, ley 20.000, el día de hoy, en hora de la madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, en el sector céntrico de la comuna, por deligencia investigativa de personal OS7 Valparaíso, en base a investigación, se logró la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, el cual efectuaba una transacción de droga. Por tal motivo, se incautó 1,50 kg de marihuana tipo Kripi, 3 gramos y 200 miligramos de queratina, 20 pastillas de éxtasis, 160.000 pesos en dinero efectivo, un arma de fuego con su respectiva munición, un chaleco antibala artesanal, dos balanzas digitales y un celular. El día de hoy, dicho detenido, pasa a control de detención. Gracias.